Campeones, acabamos de meternos y descubrimos un mundo bastante extenso con oportunidades de crédito, de inversión Y estoy seguro que este no es el clásico video donde vamos a hablar de bancos, de sofipos, de aseguradoras, de algunas instituciones que son muy conocidas Y créanme, encontramos algunos, como nos gusta aquí llamarlo y bien lo bautizó Omar, algunos tesoritos, algunas sorpresas para crédito barato Hipotecarios también a tasas más bajas que el mercado Inversiones altas, ¿será que estamos encontrando una oportunidad? O veamos si hay algunas letras chiquitas por ahí escondidas, ¿cómo estás Omar? Oye Manolo, estoy muy emocionado porque ahora sí que nos metimos a un terreno totalmente nuevo Llevamos ya un buen rato investigando antes de hacer este video Y la verdad es que es un chorro de información, es un mundo completamente, no diferente Digo, es muy similar a cosas que hemos visto como sofipos, pero no son sofipos Hoy vamos a hablar de las SOCAPS, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo Bienvenidos a Campeones Financieros Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas ¡Suscríbete! 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 Y vamos a partir con la definición del gobierno Manolo Porque esta es una entidad financiera que está o no regulada, ahorita vamos a hablar de eso Pero fíjate, ¿qué nos dice la página del gobierno? SOCAPS Son aquellas sociedades constituidas y organizadas que tienen por objeto realizar operaciones De ahorro y préstamo con sus socios Quienes forman parte del sistema financiero mexicano Entonces eso que es algo que sí es parte del sistema financiero mexicano Ahorro, préstamos, ahorita vamos a hablar de temas de inversiones también Su objetivo principal es contribuir a la inclusión financiera Entonces a lo mejor es una alternativa para personas que a lo mejor en el banco no les quieren abrir cuentas Y oye, pues ¿qué onda? Quiero bancarizarme Te vas a la SOCAP, sacas tu cuenta de débito, puedes sacar una tarjeta de crédito Puedes hacer ahorros, inversiones, pedir un préstamo Entonces es un vehículo bastante noble Que tiene su propia regulación No es una SOFIPO, pero tiene una regulación parecida Tiene también por ahí un seguro Diferentes indicadores para evaluarlas Y hay un montón de SOCAPS, Manolo Entonces va a estar bueno el episodio Tenemos también la página de la Conducef Oye, ¿dónde hay SOCAPS? Pues así que en todos lados, menos en Baja California Sur En todos los estados vas a encontrar Por ejemplo, yo estoy en Nuevo León 10 SOCAPS existen, fíjate, 10 SOCAPS Si vamos para acá a Puebla, 12 Oaxaca, 7 O sea, hay un montón Esta página ahí la pueden ver Si le dejamos la liga en el video Y aquí pueden consultar dónde están las SOCAPS En su ciudad Por si les llega a interesar Entonces hay ciertas cosas que quisiera mencionar en esta página, Manolo De entrada, aquí también nos hablan un poquito sobre los servicios que dan Cuentas de ahorro, depósitos, inversiones Créditos personales, automotriz, hipotecarios Con fines productivos, microseguros Pago de servicios Luz, teléfono, etc. Compra y venta de divisas Distribución y pago de programas gubernamentales Recepción y envío de dinero Y comisionistas Entonces, ok Varios niveles mencionan ahí Ahorita vemos más de eso Que también, dependiendo de cuánto dinero manejen Se le asigna un nivel Siendo nivel 4 La más grande o el que tiene más activos Siendo nivel 1 La que tiene menos de 10 millones de UDIS Del marco legal, pues nos habla de toda la ley Que la regula Que también tienen un seguro Que la CNB la supervisa Y también ahorita vamos a ver que algunas no Hay como ciertos requisitos mínimos Para que estén reguladas Pero también puede haber socaps Que no están reguladas Manolo Tú viste más de eso Platícanos cómo se ve ese rollo Sí, la verdad es que Me quise meter a detalle Entender, pues Sobre todo Este marco legal Porque yo era un tema Que desconocí hasta Hace unos días Ahorita les voy a poner mi pantalla Pero Pues con esto que nos platicas Omar Yo entiendo que parece Una mezcla entre banco Entre Sofipo Oye, puedes captar recursos Puedes dar hipotecario Puedes dar divisas O sea, es un tema Bueno, manejar divisas Es un tema que está Que engloba muchas cosas Entonces, lo que yo me quise Meter a detalle Les pongo Rápido mi pantalla Es entender Pues Cuál es la razón De existir Este tipo de Institución financiera Y una palabra Que vi repetidamente En la ley Es la palabra Convertirte en socio Social El mismo nombre ¿No? Social cooperativa De ahorro y préstamo Con sus socios Los socios Deberán de acreditar Su identidad Y ratificar su voluntad De ser parte De esta sociedad O sea Ahí no eres como tal Ahorrador O un solicitante De crédito Si no te vuelves Socio de la sociedad Y justo ahorita Que enseñas el mapa Me gustó mucho Porque yo Ahorita que tuve La oportunidad De meterme A la ley Un poco Pues sí Efectivamente Vi que hay unas Que están Impedidas Inclusible Para captar recursos Que dices Pues si vas a ser Una sociedad Pero ahorita Por tu condición financiera No le puedes pedir Recursos a las A las personas No puedes celebrar Contratos de plazos De inversión Entonces esto lo vuelve Más complejo Porque al haber categorías Que hacen Que algunas Si puedan captar Otras no Unas solamente Pueden prestar Se hace un poquito Más enredado Y de hecho Me llamó mucho La atención Esta pantalla Omar Que justo Te dicen Varias cosas La misma Conducef Te dice Oye Si cae en cierta categoría Ni te recomendamos Que metas Tu dinero ahí O sea Que chistoso Que las autoridades Permitan Que exista algo Que la otra autoridad O justamente La Conducef Que si bien No es el regulador Pero si es autoridad Dice Oye Yo no te recomiendo Que metas tu dinero Y justo porque Hay clasificaciones Le llaman Socaps básicas O nivel 1 2 3 4 Y tienen Diferentes facultades Nivel Pero todo esto Que es la teoría Yo como lo interpreto Yo cuando me Empecé a meter Omar Y ahorita que hicimos Esta investigación Yo lo veo como Lo que decías De oye No es como un Banco que busca Pues que sus metas Es vamos a tener Más clientes Más productos Y vamos a ser unos grandotes O una sofipo Lo hablábamos De oye Vamos a ser rentables Aquí lo veo como Hay un gremio Hay un grupo Ponías un ejemplo Hace ratito Que me gustó De los telefonistas O un sector O un sector De agricultura De cierto De personas relacionadas Al trabajo De la agricultura De cierto estado Y entonces Entre esos socios Gremio Colectivo Vamos a hacer Un mecanismo Donde captemos Recursos Pueda la gente Pueda la gente Ahorrar Y también Darnos préstamos Entre nosotros Entonces Es como una especie De club Club financiero Donde te vuelves Socio Y entonces Prestas Y te prestan Así lo interpreto Yo en forma simple Hace mucho sentido Y miren Aquí tengo algunos datos Bien interesantes Para que hablemos Ahora sí De qué onda No cuántas hay En dónde están Tienen sucursales O cómo funciona Entonces antes de ver Este archivo La página de la Conducer En el Ciprés Ahí puedes buscar Socaps En operación 152 Son un chorro Son un chorro Entonces vamos a ver Ahora sí Esto si bien Ya está un poquito Antiguo Es lo más reciente Que encontré De la Comisión Nacional Bancaria De valores Es un reporte Muy completo Con fecha de marzo De 2022 Entonces vamos a verlo De referencia Sabiendo que ya pasó Algo de tiempo Pero a ver Qué nos muestra Y evaluando este documento Ahora no lo encontré Cosas interesantes Por ejemplo Aquí te ponen A todas las Socaps Por tamaño Y te dice Cuántos socios tiene Cuántos activos maneja Y cuántas sucursales Tiene Aquí si no estamos hablando De Vamos a decirle Neo Socaps No Socaps digitales Aquí el modelo Es muy tradicional Donde pues tienen Sucursales 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 Entonces tal vez Les suene este nombre Caja Popular Mexicana Yo he visto En los comentarios Manolo aquí El podcast Oye Qué onda con Caja Popular Mexicana Recomiendan invertir ahí Analícenla Y resultó que ya salió Resultó que es una Socap Fíjate nada más Más de 3 millones De clientes En marzo de 2022 Ahorita casi pasó un año Pues va a tener muchos más 3 millones Entonces es algo Monstruoso Número de sucursales 479 O sea yo no conozco Una Sofipo Bueno lo que se le acerque A esto Por nada Y pues ya apenas un banco Pero la verdad es que es una institución financiera Enorme Enorme Ahorita vamos a ver Qué es lo que ofrece Y activos que maneja 78 mil Millones De pesos Es una locura Es el 35% De todas las Socaps Según ese dato Un poquito antiguo Puede variar un poco Pero Pero como la desmanolo Caja Popular Mexicana Y hay otros nombres Ahorita mencionabas Caja de ahorro De los telefonistas Si bien Entre comillas Solo son 60 mil personas Los activos que manejan Son muy grandes Entonces a lo mejor Ahí invierten cantidades fuertes Otra que a lo mejor Tal vez les suene Caja Morelia Valladolid 579 mil personas 93 sucursales Manejan 7 mil Millones en activos Entonces Wow O sea es algo Algo revelador Para mí Manolo Qué opinas de estos datos Fíjate Me vino a la mente Ahorita algunas fintech Que luego celebraban Por fin somos 10 mil clientes 20 mil clientes Y va Pues ahí van creciendo Pues imagínate Hablar de 60 mil 500 mil O 3 millones Es una Pues sí Es algo bien relevante Con razón Nos preguntaban tanto Amaro Si llegaban varios mensajes De oigan Qué opinan De Caja Popular Mexicana Yo dije Le estarán metiendo A marketing O cuál será la razón Pues hay 3 millones De personas allá adentro Y pues ahorita Vemos qué tan interesante Pero antes De meternos A las condiciones Como específicas Porque creo que está Interesante ver A lo mejor Encontramos ahí Algunas sorpresas O como le llamas Unos tesoritos Déjame dar un poquito Más de antecedente Porque yo sí quiero Mandar alertas importantes Porque sí Creo que hay Muchísimas Socaps Algo que también encontré Hace ratito Tomar Que me preguntabas De un poco más Detalle del tema De la ley Encontré que hay Unas Como bien decías Que no son reguladas Y depende De la cantidad De recursos Que manejen 2.5 millones De UDIS Que pues la UDIS Está más o menos En 7 Ya va para 8 Pues ahí sacamos La matemática Y o sea Si eres una Socap chiquita Las autoridades La Comisión Nacional Bancaria No se mete Como regulador Entonces pues esto Creo que es delicado Porque pues si vas A meter tu dinero A una institución Financiera Pero no es regulada Pues no sé Si realmente el nombre Si es una institución Financiera como tal O bueno Podría dar como Este lugar a dudar Y creo que eran Las que la misma Conducefa ya alertaba De oye Pues te aviso Que hay algunas Que no son reguladas Y también otra cosa Antes de meternos También a ver Como ejemplos Muy específicos Funciona muy parecido A las OFIPOS Que también está El famoso tema Del NICAP Que en SOFIPOS Ya no sabemos Nivel 1, 2, 3 y 4 Aquí también Existe ese famoso NICAP Que también Hay una metodología También se calcula Periódicamente Y vi que también Hay niveles Como categoría 1, 2, 3 y 4 Categoría A, B, C y D Y hay algunos cambios No me quiero meter Tan técnico en hoy Porque estamos Como apenas descubriendo Al menos nosotros Este mundo a más detalle Pero también va En función de un porcentaje Si es mayor A un cierto número En este caso 150 Pues va a ser Categoría A De 100 a 150 Categoría B Y así sucesivamente Y mientras más Caiga tu nivel O tu porcentaje Te van a pedir Ciertos requisitos Más fuertes Por ejemplo Incluso vi que si llegas A ser categoría D Te pueden decir Sabes que Tú ya no puedes captar Tú ya recupera Tus préstamos Y estás haciendo operaciones No sé si a la forma De divisas De otras cosas Pero tú ya No captes más clientes Más ahorradores Porque esto Esto se está haciendo Una bola de nieve Que puede explotar O puede ser muy delicado Entonces creo que también Está interesante Tomar No solamente Igual que en los bancos Igual en las Ofipos No solamente Nos vamos a fijar En En la En el tema Del rendimiento De sus condiciones De sus letras chiquitas También de su categoría Hay muchísimas Ocaps Hay más de 200 Entonces pues aquí Les puse un pantallazo Para que vean un ejemplo De Se parece mucho A las Ofipos Te ponen el nombre Te ponen su capital Te ponen su unicap En porcentaje La categoría Y si encontré Algunas en categoría 2 O categoría 4 O categoría Que son las de abajo La C La D Por ejemplo Sí Está interesante Parecido Pero si tiene Sus diferencias Con las Ofipos Lo bueno es que ya Traemos una buena base De las Ofipos Y sabemos cómo Funcionar todo esto Del nicap Los números Que si está arriba Del 150 Si está abajo Ahí preocúpate Entonces Aquí yo creo que Una enseñanza De muy fuerte Bueno lo que nos acabas De compartir Es si oye Vas a invertir En una empresa Que dice que sí Está regulada Y te dice Somos una Socap Bueno checar Si es Socap Si regulada O Socap No regulada Y ya vieron Cómo no En el portal De la Cipres En la Conducef En la CNBB Chequenlo Porque 2.5 millones Son como Que te gustan Menos de 20 millones De pesos Es un chorro de dinero O sea es un chorro de dinero Pero pues imagínate Que te metes un fraude O algo así Y no va a haber regulación Que te proteja Entonces Vamos a ver un poquito Más de cosas Manolo Para ver si meternos A ver qué es lo que ofrecen Las Socap Sabemos que Son muchas las que van a existir Pero cuáles Entonces ya vimos Que la más grandera Esta Caja Popular Mexicana Vamos a ver Qué es lo que tienen Más de 3 millones De socios Lo presumen aquí Ya vimos que sí es cierto Entonces Si me voy a cámara abajo Veía algo del tema Del seguro Por aquí lo encontré ahorita Bueno ahorita lo encuentro Porque ya se me perdió Pero vi que era un seguro Manolo Igual de las Ofipos 25 mil UDIS Pero es otro fondo aparte No es el seguro De hecho por acá lo tengo Mira el seguro Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar A sociedades cooperativas De ahorro y préstamo Y de protección A sus ahorradores Ese es el seguro O le puedo decir FOCOP Suena hasta feo Suena como un insulto No son insultos Así vienen las siglas Pero entonces Es un seguro Equivalente Al de las Ofipos Donde las FOCAPS Van abonando Y parece que está Muy bien posicionado Esto está muy bien posicionado Vamos a ver algunos datos Del seguro Dice ahí 726 cooperativas inscritas Vamos por acá En el Ok bla 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 Y fíjense nada más 9 millones de socios En total Activos totales Esto está junio 2022 Entonces no es tan antiguo 227 mil millones En activos Entre todas las FOCAPS Las 155 autorizadas Que se parece A lo que estamos viendo ahorita Manejan el 96% De todos los recursos Y ok Nos ponen un poquito más de datos Pero fíjense Hay 7 en proceso de autorización Y luego nos dice El seguro Cuánto dinero tiene La cuenta de seguro Depósitos Registró un saldo total Nomás mira Que numerote 2800 millones de pesos Entonces leí todo este documento Y encontré cosas muy valiosas Aquí hay algunas declaraciones Más abajo Y fíjate Encontré lo que me gustó mucho Porque aquí hice este mensaje La cuenta del seguro Para proteger los depósitos De los socios ahorradores De las FOCAPS Por la CNBB Logra que el 98% De los socios Queden cubiertos En la totalidad De sus ahorros Bajo el límite del seguro Entonces es un seguro Que sí trae lana Que trae lana Y digo No por eso vas a invertir Pero por lo menos un seguro Que espero no se haya tenido Que usar mucho Parece que sí está suculento Pero bueno Lo vamos a hablar así Caja popular mexicana Que es lo que ofrece Entonces vi muchas cosas Por ejemplo Tarjetas de crédito Y dije bueno Si saco una tarjeta de crédito Aquí Que me ofrece Y no como se ven Y la verdad es que mira El CAT de entrada Por ejemplo Esta que dice Tarjeta oro Esta dice CAT 33% Sin IVA Pues por una tarjeta de crédito Se me hace bajito La verdad se me hace muy bajito Yo he visto Y estoy seguro que tú también Manolo CAT del 50 60 70 80 Y bueno Pues le bajaron al CAT Lo malo es que sí Viene una anualidad 600 pesos sin IVA Y ya no me gustó Hay otra que Mujer cooperativa CAT 51% Tarjeta clásica Tienen su variedad La verdad tienen su variedad Y por ejemplo Si veo los beneficios De la mujer cooperativa También manejan puntos Son puntos Recompensas Y en general Lo mismo que todos los bancos Esta dice Sin anualidad Quien es sin anualidad Puede retirar efectivo También tienen cajeros Como si fueran un banco La verdad es que Todo el mundo esto Este es el primero Muchas cosas que encontré Bueno Las tarjetas de crédito ¿Cómo ves todo esto? Está muy curioso Hace rato que también Leía un poco la ley Es que Creo que la caja popular Porque Aparte de la clasificación Por NICAP Vi que había una clasificación Por También por niveles Pero como de tamaño De Oye esta es una Socap Chiquita Grandota Mediana Grande También le ponían un número 1, 2, 3, 4 Y las grandes Podían hacer un montón de cosas De Ah ya eras tan grande Entonces ya Te vas a parecer mucho A justamente Pues un banco Una Sofipo Y yo creo que Estamos viendo La más grande Pero a lo que voy con esto Es que si alguien se mete A echar un clavado En las 200 y tantas Según yo No va a encontrar Tanta robustez Como aquí Que encuentras Ah pues tarjetas Tarjetas de crédito Por ahí lo tengo el dato Para poder ofrecer Tarjeta de crédito Tenías que ser De las más grandotas Que le llaman Categoría 4 Pero por tamaño No por NICAP Y eso aplica A ser más de Fíjate De 250 millones De UDIS O sea Es una cantidad Altísima Para poder ofrecer Tarjetas de crédito Yo creo Que casi Sin miedo De equivocarme Que ha de ser La única O si acaso Habrá Una, dos, tres A lo mucho Que de las OCAP Que pueden ofrecer Tarjetas de crédito Entonces eso también Va a ser Interesante Porque 250 millones De UDIS Si es un recurso Bastante importante Si, es un chorrinero Más de mil millones De pesos Va a ser poquita Si, esta va a ser Una de ellas Y aparte de eso Tenían más créditos Mira, por ejemplo Crédito automotriz Y bueno, pues vamos a ver En cuánto andan las tasas En fin, más para abajo CAD promedio 21.9% Sin IVA Pues altito diría yo Manolo, la verdad No está tan descabellado Pero sí, sí creo que Está un poquito alto Y sí creo que se puede mejorar En un banco Hasta la misma financiera Las agencias Pero pues tampoco Es como que me están robando Además algo razonable A lo mejor dentro Al rango alto De los créditos automotrices Porque cuádate que Pues es el CAD campeón No es la tasa de interés La tasa va a ser más baja Le sumas todo lo demás Y el CAD sube Entonces se ve Más o menos Yo diría más o menos Por ejemplo Encontré otro Crédito productivo Para tu negocio Sus actividades comerciales Fíjate Prestan desde mil Hasta 22 millones Son créditos Que pueden ser fuertes CAD promedio Del 23% Sin IVA Este además Es bastante competitivo La verdad Yo creo que Dentro del rango De lo que te pueden dar En un banco Ya con el CAD Hay que hacer una tasa Del 18 Del 19 Entonces Competitivo Es una opción Para buscar financiamiento Obviamente es una tasa cara Tienes que hacer bien Tu proyección financiera Para darse ese sentido Pero con un negocio Pues probablemente Si es un buen negocio Y es rentable Te puede dar para eso y más Otro crédito Crédito hipotecario Aquí también se puede pedir Crédito hipotecario Hasta 22 millones También Montos fuertes Mínimo 76 mil pesos Mira nada más Aquí está probablemente Un tesorito Costo anual total promedio De 11% Sin IVA Pues bastante justo Bastante justo Manolo Yo he visto bancos Que cobran más que eso También he visto bancos Que cobran menos Pero así como están Las tasas ahorita La verdad es que está muy bien O sea yo diría Que está hasta dentro El rango bajo de los CATS Que vas a encontrar En otros lados Es interesante Tasa del 9.60 Hasta un 9.96 Sin IVA Usada para construcción Remodelación Mejoramiento Está interesante Se pone competitivo En hipotecario Y en los préstamos También productivos O del negocio Yo he encontrado bancos Que te dan un 30 40% Digo también hay bancos Que pueden acercarse Al 20% Pero pues Creo que Creo que aquí está Lo que hablábamos Hace rato Omar Que el objetivo No es tanto Lucro Tal cual es una Una sociedad Sin fines de lucro Como premiar A sus Agremiados A sus socios Y te doy crédito barato Y también Capta con nosotros Oye y fíjate Esto Manolo Te financiamos Hasta el 100% Del valor de la vivienda Hasta el 100% O sea aquí Cero enganche Y vámonos Déjenos los comentarios Campeones Si alguien ya sacó Este crédito Y dio cero enganche Se me hace Muy bueno para ser cierto Pero hace sentido Sin fines de lucro Pues sean algo Que te apoyen O lo que quieran Es que te apoyen Recuerda que para entrar A veces tienes que dar Como una cuota Para hacerte socio Cuando te sales Te la regresan Como un requisito Que tienen Hacerte socio Entonces Encontré otro Crédito inmediato Aquí les tengo Ahora sí Otro tesorote Escondido Mira nada más Manolo Siempre vemos El costo anual total La verdad no puedo Ni pronunciar este número Pero aquí le voy a hacer zoom Y para los campeones Que nos están escuchando Pues tendrá Que te gustó Unos 40 Con este Cat Manolo ¿Le sacabas el crédito o no? Esto está de risa Porque Para ser más descriptivo Para los que nos escuchan Por audio Es el número 45 Y súmale Como unos 40 dígitos más O sea Billones y trillones Y no sé Ni siquiera sabemos Pronunciar este número De forma correcta Pero yo creo que Lo decíamos De bromas a ratito Que a lo mejor Ahí alguien Se le fue Se le fueron los ceros El becario No sé Seguramente está mal Ese número No Mira ahí está otra vez Lo pusieron en dos lugares El número De ese costo anual total Es una locura Ese número O sea No quiero saber Sí No Dice tasa de interés 12% No hace sentido Que sea tan grande Pero Pero a ver Bájate tantito Mar Porque abajo tienen Pareciera que el CA De nuestro crédito es alto Pero la tasa Sigue siendo del 12.24% Ah Aquí explican ¿Por qué? A ver Pareciera alto No, no parece alto Parece altísimo Sí Probablemente es lo que tú Tu teoría Manolo De que el plazo Puede ser corto Pagas mucho más De lo que te prestan En una semana En un día Y como así se calcula O sea Parece que el CAD Es real Literalmente están explicando Por qué el CAD Sale así Aguas Órale Chequen digo Cuánto le van a prestar Y cuánto van a pagar Y si es algo Extremamente alto Pues tengan mucho cuidado Es un crédito peligroso Sí Una locura Qué curioso no Pero bueno Mira Vamos a pasar A la parte de la inversión Tenemos que créditos Puede haber buenas opciones Y otras no tanto Rendimientos Está la rendicuenta ¿Qué es esto? Es como un pagar Inversión a plazo fijo Con atractivos rendimientos O tal vez como un certificado de depósito Ahorita lo vamos a ver también Si nos vamos para acá abajo Aquí vienen las tasas Esto va a empezar con 30 días Por ejemplo Taza anual Si inviertes de dos mil A cincuenta mil Seis punto cuarenta y ocho por ciento Pues digo La verdad no está tan mal Sabemos que te van a pagar Más suerte en CETES En otros bancos Pero no está descabellado Conforme sube el monto Seis punto siete Seis punto nueve Por ejemplo Voy a invertir Quinientos mil pesos Siete punto cuarenta y nueve Y al que se pone lujoso Y quiere poner más de dos punto cinco millones El ocho por ciento Pero es a plazo de treinta días Pues bueno Está más o menos Y va subiendo Sesenta días Hasta el ocho veinticinco Noventa días Hasta el ocho cincuenta Ciento ochenta Ya se va más alto Mira Nueve veintiséis Y si te vas a un año Y ahí gasté algo Ahora sí estamos hablando Del nueve veintiséis Al diez setenta y siete Pues no está mal Manolo La verdad es que no está mal Y fíjate Hay una opción que dice Tasa de interés anual Para pago de interés Cada treinta días Es como el certificado de depósito Entonces Te dan la tasa variable Te pagan cada treinta días Y ahorita andan Arribita del diez por ciento Con montos fuertes O del nueve para arriba Pues la verdad Se me hace bastante interesante Diría yo ¿Cómo lo ves tú? Yo tengo una teoría Que seguramente Alguien en los comentarios Nos va a poner Y los felicito Porque luego tenemos campeones Ya muy Pues que compadre Analizan mucho Y alguien nos va a poner Pero yo mejor invierto En CETES Y me gano el once por ciento Entonces ya No me interesa Pero esta es una teoría mía No lo he estudiado Con detalle Pero mi teoría es que Quizá Algunas instituciones Como estas No son tan sensibles No son tan sensibles A las tasas de interés Sabemos que los CETES Tienen tasas muy buenas Y alguien diría ¿Para qué invertir al ocho Al nueve Al diez En esta SUCAP Mejor me voy a CETES Pero como ellos tienen Un modelo Yo creo que ya muy organizado Les prestan a sus socios A esas tasas Del hipotecario Al diez Al veinte Los de crédito Productivo Etcétera Y ya tienen como su modelo Muy armado Y como no tiene fines de lucro Yo no creo que cambien Tanto las tasas Sobre todo con La inflación Y lo que si pasa En otro tipo de inversiones Entonces mi teoría Es la siguiente Que cuando los CETES Vuelvan a bajar Que es normal Que los CETES Tuvimos muchos años Que estuvieron en el cuatro por ciento Quizá estas tasas Se mantengan muy similares En estos niveles Ahorita los CETES Están muy alto Y también las mantienen Entonces creo que Puede ser un Como decimos Un tesorito Interesante Cuando si los CETES Bajan al cuatro Y los bancos También empiezan a bajar Sus tasas Y la mayoría A lo mejor Estas no bajan tanto Y si lo mantienen Al diez Al once Podría ser Para renta fija Y el nivel de riesgo Con el seguro Podría ser una Alternativa interesante Analizar Es una teoría Muy interesante Muy válida Y lo vamos a checar Al rato que bajen las tasas Porque capaz Ahí está el tesoro Escondido Mira y luego Hay plazos más largos Dos años Y la tasa También sube un poquito Hasta el 10.74 Y todavía tienen Tres años Este si yo no lo había visto Casi en ningún lado Tres años 10.91 Oye pues ya también Si dices Esa tasa me gustó Y la quiero amarrar Tres años Sabiendo pues el riesgo Bueno les digo Que puede ser muy grande Que estás arriba del seguro Que hay que checar bien todo Por tres años Puedes amarrar El 10.91 Con montos grandes O mínimo el 9.24 Pues bueno La verdad No se ve mal Yo si los felicito Porque creo que es un producto noble Sobre todo si mantienen Esas tasas cuando bajen Está bastante bien Y las personas Llegamos a analizar Algunos bancos populares Manolo Y vimos que las tasas Pues no eran tan buenas La verdad Pero aquí que está enfocado Al sector popular Las tasas se me hacen Bastante Bastante decente Diría yo Si sin duda Yo creo que Este es un Pequeño Gran camino Por recorrer En el sentido Que si a los campeones Les interesa Luego nos vamos a poner A buscar más opciones Hay más de 200 Y creo que también Lo interesante aquí Es que existe el seguro El famoso Pues no lo voy a decir Digo que si parece grosería Cuando lo mencionas El F-O-C-O-O-P Y este Y ahorita que me metí A la página Hace ratito Les pongo rápido Mi pantalla Si encontré Por ejemplo Que han tenido historias Similares A las que han ocurrido En otro tipo de sectores Por ejemplo Aquí tienen un comunicado Y eso Lo bajé del directo De la página Que dice Le informamos A los de la cooperativa A los ahorradores De la cooperativa De ahorro y préstamo Renacimiento Costa de oro Que se revocó Esta licencia Y que hay todo un proceso Y que se va a empezar A hacer el papeleo Entonces si ha habido casos De que se habrá tenido Que usar el seguro De hecho me gusta más La página De este Fondo de protección Comparado con el De Prosofipo Como que encontré Que tiene más reportes Aquí está Directamente el NICAP Te ponen evaluaciones Que esto No habrá que meterse A detalle De evaluaciones De las diferentes Tipos de Sociedades Calificación A B C Y te dan muchos reportes Entonces Me pareció interesante Aquí está Les digo El nivel de Capitalización O sea Encuentran muchísima Información Entonces Conclusión Creo que podemos Encontrar Algunas Socaps Con tasas Más altas Seguramente Que bueno Que hay seguro Pero acuérdense Que para que haya seguro Tienen que ser De la categoría Reguladas Que quiere decir Esto Que no todas Van a tener El seguro Porque estoy seguro Que alguien va a decir Uy yo ya encontré El tesorito mayor Esta que me ofrezca El 14 El 16% Y resulta que no es Ni de las reguladas Ni las que tienen el seguro Porque acuérdate Que las chiquitas No tienen esa Esta bondad aquí Eso es un gran filtro Que tenemos que hacer Y por último Quisiera mostrarles Otras dos Así datos rápidos De cómo andan las tasas Los créditos Para que comparemos Dos de muchas Que probablemente luego veamos Ahí les va Miren por ejemplo Esta era la tercera Más grande Caja Morelia Valladolid Tiene presencia En el centro del país Nada más Si no salen En otros lados Entonces si estás por ahí Te animas Tienen por ejemplo Ahí está la página Cajamorelia.com.mx Y tarjeta de crédito Por ejemplo Esta es también Tarjeta de crédito Es una de las grandes Internacional Pago mensual Se ve básica Digo Sin interés en comercios Lo que todos los bancos Te van a dar Y Contar con un buen Historial crediticio Ok pues digo Es una opción más Ya el cat Pues si es altito 100% masiva En realidad 500 pesos Tiene más de 60 Punto de tasa variable Entonces tienen la opción De las tarjetas Por ejemplo Es una Y luego me metí a la inversión Y fíjate También Tazas similares Que estamos en 360 días Y vemos que van Desde 500 pesos El 836 hasta 25 mil Y si vas aportando más Puedes llegar Hasta el 942 Entonces pues ahí Más o menos anda parecida ¿No? Tenemos esta otra Caja de ahorro De los telefonistas Que habría que checar Que checar si se puede Entrarnos Si nada más es para Telmex Lo checamos Digo pero Aquí están las tasas También desde 7 días Empieza por 5% Un poquito menos del 6 Y conforme subes el plazo Pues ya va llegando Al 6% Ya por ejemplo A 180 días Ya andas en el 760 Al 578 Dependiendo del monto Y ya te vas a 360 días Y del 6.75 Al 8% Entonces son tasas Pues más o menos La verdad no se me hacen Tan malas Muchas veces No sé Manuel Yo tengo la teoría De que las empresas Que tienen Muchos empleados Como que se apoyan De las cajas de ahorro Para hacer como planes Para sus empleados Muchas personas Se han acercado conmigo Y me dicen ¿Sabes que yo tengo un ahorro? Ahí en la caja de ahorro De mi trabajo Yo siempre tuve esa duda ¿Cómo administrarán eso? ¿Será la misma empresa Que se puede hacer un plan ahí? ¿O contratan como una SOCAP? Y ahí se administra Yo siento que por ahí va la cosa Y por eso a lo mejor El nombre de esta Caja de ahorro A los telefonistas Pero imagínate que padre No tienes tu empleo Y te dicen Te vamos a descontar Y nosotros te vamos a dar Algo como empresa Y aparte vas a tener Un interés de la SOCAP Y el gobierno Le pone dinero al seguro también Pues está padre Es un vehículo Que se ve bastante noble Sí, todo un área Ahí hay esos famosos Fondos de ahorro Y hay unos variables Hay otros fijos Entonces pues está interesante Pero Digo que Ahorita encontrando Un patrón común Omar Las tasas Pues no están mal Porque creo que ahorita Ahorita hay cosas Más competitivas En el lado de la inversión Pero en el lado del crédito Creo que sí Son un gran jugador O sea que a lo mejor Del lado del hipotecario A lo mejor Oye el banco Me da el 13 Y aquí me dan el 12 No el 11 De cat O podría ser Podría ser una alternativa Analizar Del lado de la inversión Si mi teoría es correcta Puede que en algunos momentos Sea atractivo Sí, incluso por ahí Me encontré unas cuentas De débito Con saldo a la vista Que te dan como el 5% Está bastante bien Tío Hay tesoros en todos lados Y yo creo que en las SOCAPs No va a ser la excepción Manolo A mí me gustaría que los campeones Nos dijeran Con qué sabor de boca Secaron de las SOCAPs Después de este episodio Porque yo sí siento que Esto no se habla nunca O sea yo personalmente Nunca he visto un video de SOCAPs No encontré mucha información Fuera la que pone el gobierno Al respecto Y la idea es Ir buscando Ir buscando más opciones Me quedo yo con buen sabor de boca Bueno lo siento que Puede haber buenas oportunidades ahí Y habrá que seguir investigando Recuerden que este es un video Introductorio Nosotros duramos un rato Investigando Pero pues es la primera vez Que lo estamos viendo Así de detalle Entonces Todo Chequenlo bien Digo revísenlo Es la información oficial Pero chequenlo antes De tomar una decisión No lo hagan más Porque era en el video Infórmense bien Y déjenme sus comentarios abajo Y ya como dato curioso extra Del aprendizaje del día Al fondo Igual que pasa en las SOFIPOS Aportan Una mensualidad Las mismas SOCAPs Y también El mismo gobierno Podría llegar a hacer aportaciones Por eso de que luego dicen Ah pero es que ya Yo he visto más muchos Ahorita pues titulares El fondo Pro SOFIPO Hablando de las SOFIPOS No sé si acá en SOCAPs También existan Está por desaparecer Se va a caer el sistema No sé si sean A lo mejor más alarmistas Para ganar clics Pero también recordar Que lamentablemente Si hay Este tipo de riesgos Pues el gobierno También interviene Que al final Somos todos Los mismos impuestos Pero este Pues da un cierto sentido Tranquilidad Que existen estos seguros Pero yo si me iría Con cuidado Que en especial En SOCAPs Que si cumplan Esa barrera De que aplique El seguro Y que sea La versión regulada Yo si le voy a hacer caso A la Conducef Y si alguna vez Por alguna razón Alguna vez Quiero meterme A más detalle Y probar una Va a hacer que cumpla Sus dos requisitos En mi caso Yo también lo voy a hacer Así campeones Acuérdense de seguir A Manolo Como el agua de los business A mi como Mario Que soy un financiero Y obviamente a este podcast Campeones financieros En todos lados Viene Omar Antes de irnos El evento Ya tenemos A la vuelta De la esquina Para los que se quedaron Con ganas De un evento Que hicimos Hace poco tiempo En Ciudad de México Que estuvo Pues muy bueno Estuvo mucha convivencia Muchas dudas Fue muy intensivo O sea mucho aprendizaje Pero creo que la gente Se fue muy contenta Tenemos ahora Para los que viven En el norte Tenemos evento En Monterrey Va a ser igual Evento presencial Muy intensivo Va a ser en fin de semana Para los que trabajan Y ahí vamos a ver De todo Ahí nos meteremos A ver casas de bolsa Acciones CTF Retiro Estrategias de renta fija Vamos a ver Muchísima información La vamos a pasar bien Va a ser Un grupo chico Controlado Para poder convivir Contestar inquietudes Y pues les vamos a dejar Aquí abajo Para alguien que se quiere Animar Ahí va a estar La información El costo El temario Donde va a ser Ahí van a encontrar Todo Y pues tenemos Pues ahora sí que lugares Limitados Para quien se gusta Apuntar Pues vaya apartando Su lugar Ahí los vemos Campeones Monterrey Finales de febrero Abajo ahí en la información Ahora sí hasta la próxima Cuídense mucho Música 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 Gracias por ver el video.